Tenemos nuevo cisma montado en la familia real ante la celebración del 60 cumpleaños de la infanta arena, la cual ya sabréis que implicará el regreso a España de Juan Carlos I, el emérito no se quiere perder esa celebración que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre y todo esto lo que habría provocado es un tremendo enfado por parte del rey Felipe. Así lo señalan ya diferentes medios como este que tenemos aquí, Voz Populi. Según se cuenta, la familia real vuelve a estar de celebración. Así, tras la fiesta por la mayoría de edad de la princesa Leonor, los Borbón se preparan para otro gran evento. Eso sí, tampoco falto de polémica. El próximo 20 de diciembre la infanta arena cumple 60 años, una fecha que quiere celebrar con toda su familia con una gran reunión a la que acudirá incluso el rey Juan Carlos, pero a la que podría faltar el rey Felipe, la reina Leticia y sus hijas. Tal y como han asegurado diferentes fuentes, la infanta arena quiere celebrar sus 60 cumpleaños por todo lo alto, al menos en cuanto invitado se refiere. Así, ha organizado un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela, donde pretende reunir a toda la familia. Para ello se espera la llegada del rey Juan Carlos el mismo día 20 de diciembre, y es que tal y como apuntan, el emérito no quiere perderse la gran celebración de su hija, e incluso podría aprovechar para alargar su estancia y pasar en España las navidades. Esto es verdad que se viene comentando desde hace semanas, que don Juan Carlos no quiere pasar otras navidades en Abu Dhabi, que podría quedarse en España tras asistir al cumpleaños de su hija y que ni siquiera tendría intención de pedir permiso, y todo esto parece ser que tendría muy mosqueado a Felipe VI por si no tuviera ya bastante con todo lo que está pasando últimamente, tiene unos cuantos frentes abiertos el rey Felipe, la tensa situación política que atraviesa el país, los rumores relacionados con Jaime del Burgo y Letizia, con ese libro escrito por Jaime Peñafiel que ha destapado la caja de los truenos, a pesar de que el tema se esté silenciando en España. Bueno, pues a pesar de todo esto parece ser que lo que tiene verdaderamente preocupado a Felipe VI es este cumpleaños de su hermana y la próxima visita de su padre a España. Se cuenta que el rey Felipe no está muy contento con los planes de la infanta Elena ni con la nueva visita de Juan Carlos I a España, en concreto a Zarzuela. Recordemos que la última vez, cuando la jura y el cumpleaños de la princesa Leonor, ni siquiera le dejaron quedarse a dormir allí. A falta de una semana para su cumpleaños, la infanta Elena prepara al detalle su gran día. Así, el próximo día 20 celebrará un almuerzo íntimo al que no faltarán sus hijos, Victoria, Federica y Froilán, que viajará desde Abu Dhabi, sus padres, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, la infanta Cristina, que se espera, que acuda con sus hijos, Pablo, Irene, Juan y Miguel. También acudirán la infanta Margarita y sus hijos y los familiares de la infanta Pilar. Una vez más, el rey Felipe y la reina Leticia son duda en un conclave de los Borbón. Y es que, aunque se dijo que el monarca había limado las perezas con sus hermanas poco antes de la fiesta de cumpleaños de la princesa Leonor, podrían no acudir a la celebración de la infanta Elena. Una celebración que, según aseguran, habría disgustado al rey. Así lo aseguran fuentes cercanas a Monarquía Confidencial, donde señalan que la intención de la infanta Elena de organizar una fiesta a la residencia familiar no ha sentado bien. Recordemos este mismo medio, Monarquía Confidencial, que ya publicó también en su momento, después de la jura de Leonor, que Felipe VI le había dejado claro a las infantas que Zarzuela no era un hotel. Se habla también de cómo es la relación actual entre el rey Felipe y la infanta Elena. Confiesan las fuentes que actualmente no hay mala relación entre ambos, que es casi inexistente, pero esta decisión no ha caído bien al rey. La situación en España, políticamente hablando, no es fácil y no quiere ser blanco fácil y dar que hablar estos días por una fiesta. No hay que olvidar que en días posteriores el rey dará el discurso de Navidad. ¿Vosotros pensáis que de verdad hay para tanto por celebrar un cumpleaños? ¿Creéis que tiene Felipe VI motivos para estar tan preocupado por este asunto? ¿O que debería estar más pendiente de otras cuestiones más importantes? Me lo podéis decir en la caja de comentarios. Pero según señala el portal, el malestar del rey Felipe no se reduce solo a la fiesta que la infanta Elena dará en Zarzuela, donde también vive la reina Sofía y donde ya ha celebrado su cumpleaños otros años. Parece que la asistencia del rey Juan Carlos a la fiesta tampoco le ha gustado. Bueno, es que esto tampoco es nuevo y así lo venimos comentando. Cada vez que el emérito visita España, pues siempre hay un motivo por el que no gustan sus visitas. Parece que siempre hay algo a lo que agarrarse para decir que no es un momento oportuno para sus visitas. Y en este caso, pues tampoco va a ser la excepción. Apuntan desde Monarquía Confidencial, también se hacen eco en esta noticia de Voz Populi, que la noticia de esa venida del rey emérito y en esas fechas tan significativas ha caído como un jarro de agua fría en la Zarzuela. Felipe VI se tensa cuando se habla de su padre y de sus deseos de estar en España. Sin embargo, todo parece indicar que el emérito regresará una vez más a España, esta vez a Madrid, para asistir al 60 cumpleaños de la infanta Elena. Vamos a ver, es que es el cumpleaños de su hija. Además, no un cumpleaños cualquiera, que cumple 60 años. Yo creo que es normal que quiera estar presente en esa celebración y la verdad, no entiendo por qué tanto revuelo. Pero es que luego, encima el lío puede ser mayor en caso de que sea cierto eso que se está diciendo, que los planes del emérito pasarían por quedarse en España por Navidad. Se cuenta que desde Zarzuela siguen muy de cerca los planes inmediatos de Don Juan Carlos, y en concreto, el próximo viaje y su intención de permanecer en Madrid los días siguientes, y en concreto de celebrar en España la Nochebuena. Eso es lo que apuntan estas fuentes. Aunque por el momento no se ha confirmado que el emérito alargue su estancia e incluso hay quien señala que podría regresar a Abu Dhabi el mismo día tras la fiesta de su hija, aseguran que el sueño del exmonarca sería poder pasar las fiestas navideñas junto a su familia. Aunque no lo hará ni con el rey Felipe ni con sus hijas, añaden las fuentes a monarquía confidencial. Hombre, hay una cosa que está bastante clara y que yo creo que podemos asumir todos como cierto, sin necesidad de que nos lo confirmen, que es que si del emérito dependiera, él por supuesto que pasaría las navidades en España. Y si no lo ha hecho en estos últimos tres años, pues ha sido sencillamente porque no le han dejado. Pero cuidado porque hay todavía más, porque el lío no terminaría ni con el cumpleaños de la Infanta Elena, ni tampoco con esos planes del emérito de quedarse en España. Porque tal y como se cuenta aquí, si la fiesta de la Infanta Elena promete dar que hablar, el cumpleaños del rey Juan Carlos también. Recordemos que será el próximo 5 de enero, cuando cumple 86 años, o sea que está también a la vuelta de la esquina, una fecha que se dijo que quiere celebrar con una gran fiesta en Abu Dhabi, a la que según la periodista Pilar Eide, habría invitado a numerosos familiares y amigos como Felipe González y Vargas Llosa, aunque no al rey Felipe. Según la periodista, la intención del emérito sería demostrar a su hijo que precisamente está pasando la peor época de su reinado, mientras que él sí tiene un amplio respaldo social, por mucho que su nombre se arrastre entre plató y plató. Bueno, pues efectivamente, esta información desvelada por Pilar Eide, ya la comentamos en su momento, pero es que precisamente en relación con todo este asunto, fijaros en esta noticia publicada hoy en el portal del que hablábamos antes, Monarquía Confidencial, donde revelan que las Infantas Elena y Cristina están planificando un viaje a Abu Dhabi para después de Navidades. Se habla también de la celebración de ese 60 cumpleaños de la Infanta Elena que se dice, que ha caído como un jarro de agua fría en zarzuela, y se explica que Elena tiene muy en cuenta el pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familiares más directos, lo que más le importa, que son sus hijos y su padre, una cosa que a mí por lo menos me parece completamente normal. Por ese motivo, está planificando un viaje a Abu Dhabi después de Navidad y pasar unos días allí, según ha sabido Monarquía Confidencial, coincidiendo con el cumpleaños del emérito. A ese plan se sumaría su hermana, la Infanta Cristina. Se recuerda además que el año pasado, don Juan Carlos vivió la festividad de Reyes acompañado por Elena y Froilán. Y mientras tanto, mientras que parece que Felipe VI y Zarzuela están preocupados por cómo celebran las Infantas y el emérito los cumpleaños y las Navidades, pues mientras tanto sigue coleando el asunto Jaime del Burgo y se siguen publicando informaciones, algunas de ellas tengo que decir también que bastante dudosas. De todo este asunto, de esas informaciones dudosas, por no decir completamente falsas, que también se están publicando sobre este tema, ya hablé ayer más ampliamente en un vídeo anterior y os mostré algún ejemplo de cómo se podía desmontar fácilmente, pues algunas de las noticias que se estaban publicando precisamente en este medio que tenemos aquí. Porque una cosa es que demandemos que hay que hablar de este tema con total naturalidad, que resulta ridículo que mientras incluso en el extranjero se está hablando de ello, aquí en España hay un silencio casi total, no se está hablando de ello en las televisiones por ejemplo, pero una cosa es demandar eso y otra es directamente coger e inventarnos las noticias, ni tanto ni tan calvo. Y precisamente pues aquí tenemos un artículo en el que se involucra a la Infanta Elena, de la que hablábamos hace un momento, que se dice que la Infanta Elena conocía el desliz de Leticia con del Burgo y dos más que todavía no han salido, que claro, ya con este titular aún no le saltan todas las alarmas. No contentos con Jaime del Burgo, a Leticia le imputan dos amantes más y encima dicen que todo esto lo sabía la Infanta Elena. Es que me parece curioso porque parece que en este digital saben más que el propio Jaime Peñafiel, que es el que ha escrito el libro y el que ha armado este revuelo. Lo que se cuenta rápidamente es que Elena de Borbón, como el resto de la familia, fue conocedora del verdadero motivo del inminente divorcio entre Felipe y Leticia en el 2014. Y por el verdadero motivo se refieren a Jaime del Burgo, pero que tuvo que callarse como todos. Sin embargo, no sería el único hombre en la vida de la reina. Varios medios de comunicación rumorearon que podrían existir dos personas más. De uno de ellos se dice que está casado, mientras que el otro tenía una relación de conveniencia. Si los protagonistas no hablan, la hija de la reina Sofía no traicionará a su hermano. Bueno, pues ya está. Aquí esparcimos la porquería, atribuimos la información a varios medios de comunicación, así sin especificar que esos medios fueron los que dijeron que Leticia tuvo dos amantes más, aparte de Jaime del Burgo, y aquí paz y después Gloria. Y ya de paso metemos a la Infanta Elena y tenemos titular. No sé qué pensáis vosotros, pero yo a esto no le doy ninguna credibilidad. Me puedo llegar a creer todo lo que hemos visto antes, que efectivamente que la relación de la Infanta Elena con Felipe y Leticia pues no es buena precisamente, que no deja de ser algo público y notorio, que estén molestos por lo del cumpleaños, que estén molestos por lo de la visita del rey emérito, pero ya todo esto que hemos visto de Jaime del Burgo, pues como he dicho antes, me genera muchas más dudas. O qué pensáis vosotros de todo esto, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita.